Barcelona le ganó al Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa. Con goles de Gabi, Robert Lewandowski y Pedri, Barcelona le ganó 3 a un Real Madrid. Que descontó a través de Karim Benzema, y se quedó con la Supercopa de España. El merengue y el blaugrana se midieron en el Kings Fab Stadium, de Arabia Saudita. Con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetchea. Es el primer título que gana Barcelona desde que se fue Lionel Messi.